Nuestra principal petición es equipamiento, no tenemos mobiliario para las guaguas, después nos falta infraestructura. Cerco a el alto. Juntas escolares, artesanos y universitarios cierran la ciudad por diferentes motivos. Las protestas bloquearon desde La Ceja hasta el camino a Viacha. Intentan dialogar. La campaña que nosotros vamos a hacer va a ser una campaña transparente, junto con la ciudadanía, junto con la población, que le va a decir no a ese poder absoluto. ¡Duelo de campañas! Anuncio anticipado. Unos por el sí y otros por el no a la repostulación de Morales. El vicepresidente dice que no utilizarán el tema marítimo como bandera. La pregunta que va a ir al referéndum sea clara y precisa. ¡Una sola pregunta! La Comisión de Constitución redacta la interrogante que será planteada al elector el 21 de febrero. Aseguran que será clara y directa. Esta persona había firmado todas esas acciones con fines extorsivos. ¡Extorsionada a su exnovia! Le exigía dinero a cambio de no revelar un video íntimo que había grabado sin que ella se dé cuenta. La policía atrapó al hombre cuando cobraba el dinero. No brindan calidad, garantía y mucho menos confort para las personas que utilizan los servicios. No cumplen con las condiciones. Buses del transporte interdepartamental en La Mira. Sus condiciones de servicio son menores a las exigidas. Algunos ni siquiera cuentan con baño. El sol se oscurecerá. La luna se pondrá roja como sangre. Antes de que llegue el día del Señor. Entre misticismo y profecías. El eclipse lunar genera una serie de especulaciones y vaticinios. Hay al menos tres versículos bíblicos que hablan del fenómeno como preámbulo al fin de los tiempos. Nos comentó que habrían encontrado en la zona de cara una de las víctimas fallecidas. Apareció uno de los ingenieros. Estaba muerto. Su cuerpo fue encontrado cerca de Sorata. Buscan al segundo desaparecido. Podrían haber caído al río o haber sido víctimas de ladrones de oro. Hoy anunciamos que bajo algunas circunstancias se ha encontrado agua líquida en Marte. Hay agua en Marte. Revelador hallazgo de la NASA. Aseguran tener pruebas sólidas. El anuncio abre la posibilidad científica de que en el planeta rojo exista vida en forma larvaria. Bienvenidos a Notivisión.